Y bueno, hemos dado una vuelta 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 Y bueno, vamos Una recorrida Una pequeña muestra de lo que pasa Patente G Y bueno, ¿qué pasa? Y bueno, ¿qué pasa? 540 Hay dos de parada Hay dos de parada Y esto ocurre en toda la zona de Londres Vemos vendedores Ocupando la vía pública Mucha gente rara Mucha gente extraña Es lo que hay Es lo que tenemos Vino Música Aumentar 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 Gracias.